Bueno, se trata sin duda de una elección trascendental para la rendición de cuentas y qué mejor para revisar este tema con ustedes, por supuesto, un especialista en transparencia como el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, en colaboración como todos los jueves con la red por la rendición de cuentas en este espacio, Marco. Muchas gracias. Hola Mario, muy buenas tardes. Y bueno, cualquiera pensaría que cuando se dan este tipo de escenarios donde unos opinan, el otro le pega, el otro le grita, uno dice, baja, están las cosas mal y yo creo que es el mejor estado que puede haber, que haya discusión, que haya intercambio de ideas, que las cosas que se tengan que ajustar se ajusten a la vista de todos y que se tome el tiempo que se tenga que tomar para decisiones tan importantes como esta, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que es importante compartir con tu auditorio qué es lo que está ocurriendo. A ver, hemos estado hablando en los últimos meses del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del cual una pieza clave es la Fiscalía General de la República, dentro de la cual se tiene que establecer una Fiscalía Anticorrupción. Sí, claro. La Fiscalía General de la República es la Fiscalía General de la República, que es la Fiscalía General de la República, el que fuera en ese momento procurador, fuera nombrado en automático Fiscal General de la República por nueve años. Y además, ese modelo establece, desde mi punto de vista, varias características institucionales inadecuadas. ¿Por qué? Porque prácticamente no contempla un mecanismo realmente diferente para las fiscalías especializadas que se ascriben a la Fiscalía General de la República, bajo un argumento que me parece falaz de algunos que sostienen que es indispensable la unicidad del Ministerio Público. A ver, entonces, viene la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y en su momento, pues, había una discusión de que no querían que entrara en vigor ese artículo transitorio, porque la que era entonces procuradora, muchos de los legisladores no la imaginaban como una fiscal para los siguientes nueve años. Como no hubo acuerdo para poder proceder en la ley de la Fiscalía General de la República, se decidió en ese momento, en el verano de este año, discutir modificaciones a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, para ahí establecer características de la Fiscalía Anticorrupción adscrita a esta Procuraduría y ver cuándo se ponía de acuerdo el Congreso para aprobar la ley de la Fiscalía General. Viene la discusión, se reactiva la discusión porque viene el cambio en el gabinete del Procurador y, a pesar de que establece la Constitución, la atribución del Senado para una comparecencia que uno esperaría mucho más rigurosa, mucho más depurada, para asaminar a la propuesta del presidente, pues el nombramiento del nuevo Procurador, del entonces senador Raúl Cervantes, pues fue en fast track. En menos de 24 horas el Senado había aprobado esto y hubo una discusión porque el propio Procurador, en su comparecencia ante el Senado, reconoció que, pues él asumiría, o sea, que tenía la intención de asumir su papel como Fiscal General de la República cuando el Senado estableciera su, la ley general. Y ahí empezó el problema porque uno observa primero las características del Procurador Cervantes y ha producido mucha polémica, no por sus credenciales técnicas, que por supuesto son muy robustas y las tiene, sino porque, por un lado, pues es un senador, viene de ser un senador del PRI, las condiciones que necesita el país de un Procurador que se convertirá en fiscal, que realmente garantice imparcialidad en la impartición de justicia es absoluta. Además, muchos hemos señalado que, pues, no nos parece adecuado su cercanía mayúscula, por su vínculo familiar con el consejero jurídico del presidente. Y además, como se ha señalado, pues, él, junto con su hermano, tiene un despacho muy importante dentro del cual hay asuntos en los cuales se ha litigado contra el Estado mexicano. Y eso, obviamente, implica un conflicto de interés en donde, pues, cuando uno entra a un litigio contra ese despacho muy respetable, pues, no es solamente contra los abogados preparados, sino, pues, contra un despacho en el que uno de los codueños es el Procurador General de la República. En otros países se establece legislación explícita para que cualquier trabajador de la Procuraduría o del caso, por ejemplo, de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, tenga la prohibición explícita de intervenir en cualquier asunto o pertenecer a cualquier despacho para que litiguen contra del Estado, en este caso, del Estado norteamericano. Lamentablemente, no tenemos todavía una legislación de esa naturaleza. Dadas esas circunstancias, comenzó la crítica muy fuerte primero contra, insisto, el nombramiento del fiscal general. Y venía la discusión de que, bueno, pues, se tenía que nombrar al fiscal anticorrupción que por única vez, de acuerdo hasta ahorita con el marco vigente, lo nombrará el Senado por las dos terceras partes y una vez que se nombre al fiscal anticorrupción, este será, pues, el subordinado del fiscal, del procurador, después fiscal general, quien tendría la libertad absoluta de removerlo y no tener que justificarse ante el Senado por esa remoción. Bueno, eso también ha causado mucha preocupación porque, por un lado, este, había la presión de algunos que decían ya tenemos que nombrar al fiscal anticorrupción, pues, estamos en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, pero dejan de lado quienes traen los tiempos acelerados que el Senado pensaba, este, nombrarlo en este periodo de sesiones, antes del quince de diciembre, y se inscribieron treinta y tres posibles, este, candidatos, dentro de los cuales parecía que, pues, algunos interpretan que los dados están cargados hacia ciertos candidatos cercanos al gobierno. Uno de esos candidatos, de hecho, fue una candidata cuya candidatura, pues, es muy lamentable, que es la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y es muy lamentable, porque la comisionada Jimena, pues, todavía no acaba ni con su encargo. El INAI es una institución fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, pero a la señora, pues, ya le urge buscar chamba, y una chamba que tú fuera como fiscal anticorrupción, pues, la verdad, me parece inadmisible. En esas circunstancias, Mario, y perdón que me tome tanto tiempo, pero es importante entender la complejidad. Este, vino, entonces, la señal del presidente, cuando vio que la crítica ya estaba muy fuerte, de presentar una iniciativa, al mismo tiempo, de reforma constitucional, y si quieres, ahorita lo platicamos en qué consiste. El PAN presenta la propia, y el PRD presenta una iniciativa de ley para la Fiscalía General. Y si quieres, ahorita sé que tenemos que ir a un corte. Hacemos una comparación y entender que hay diferencias muy sustantivas que tienen que ver con lo que la gente, con lo que la clase política se imagina debe ser el diseño institucional de la Fiscalía y de la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Que es bien interesante lo que estás comentando, porque muchas veces lo que la clase política trae en mente no es lo que la academia consideraría, que después de años de estudio y de comparativos con otros países y como los resultados que se han dado, pues no necesariamente hablamos el mismo lenguaje, pero te parece que sí. Claro que sí. Retomamos después del corte justo de comparativo las propuestas y lo que se espera, que tengamos como específicamente la figura del fiscal anticorrupción. Estamos con el doctor Marco Fernández, tenemos que hacer una pausa. Volvemos en breve a Panorama 360, el espacio de Políticas Públicas de Capital Media. No se vaya, escríbame a arroba Mario Aleón y también me encuentro en Facebook como Mario Alberto León o en nuestra página www.capitalmedia.mx. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. No escuchar bien, entristece y aísla a quien lo padece. Intentar comunicarse con el mundo implica un esfuerzo físico y emocional extra que el de una persona normal. Pero ya no se preocupen que para eso existe Microir, que es un amplificador de sonido y es el más barato del mercado. Por eso me tomé el atrevimiento de invitar a la señora Norma, que ella a sus 60 años tiene más del 80% de este problema en ambos oídos. Veo que ya trae puestos sus Microir, cuénteme cómo le han funcionado. A mí realmente me han funcionado muy bien, porque antes me aislaba de mi familia, de mis amistades, porque no los escuchaba. Ahora puedo convivir con ellos y estoy feliz. Además, estos aparatos me han dado estabilidad para caminar y ¿qué crees? Que hasta puedo bailar. ¿Es en serio? Sí. Qué maravilla. Ahorita, ¿cómo me escucha? Te escucho muy bien. ¿Fuerte y claro? Sí, claro. De verdad es una maravilla. Sí, ¿y qué crees? Además los conseguía a muy buen precio. Eso es lo más importante. Pues los invito a que conozcan Microir. Ya les había explicado que es un amplificador de sonido que va a permitir que ustedes vuelvan a escuchar como antes. Pesa solo 4 gramitos, el cable es muy delgado, incluso con la canita se llega a tapar, tiene 4 niveles de audio, no tienen que estar cambiando baterías, solo basta que lo conecten a la corriente para tener horas de volver a escuchar. Los invito a que llamen al número que aparece en pantalla y atención, que lo podrán conseguir por un bajísimo precio, que no se van a poder resistir, pero eso no es todo. Si comentan en su llamada que escucharon este consejo aquí, atención, el segundo Microir se los voy a mandar totalmente gratis. Es una promoción 2x1, pero al hacer su orden con tarjeta de crédito, les voy a mandar de regalo este estuche para proteger sus amplificadores de sonido y así les duren muchos años más. No esperen más, corran por el teléfono, llamen al número que está apareciendo en pantalla para aprovechar esta promoción 2x1 de Microir. ¡Llame ya! Regresamos. Noticias todo el tiempo. Seguimos platicando con el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, en colaboración como todos los jueves con la red, por la rendición de cuentas. ¿Qué te decía en el corte? ¿Qué implicaciones tendría equivocarnos en el diseño de la fiscalía y equivocarnos en la persona que está al frente? Yo creo que sería terrible equivocarnos en ambas. Creo que la discusión tiene que ser no sólo del individuo al frente, que ejerce la liderazgo al frente de esta institución o de estas instituciones, sino también el diseño adecuado de las mismas. ¿A qué me refiero? La iniciativa del presidente se queda corta porque sólo quita el artículo transitorio para que ya no sea en automático el procurador, el fiscal. Y deja la posibilidad de que el que sea procurador sea considerado para ser nombrado fiscal. Pero mantiene el problema de que hay fiscalías que son clave al interior de la Fiscalía General que tienen que garantizarse su correcto funcionamiento con autonomía. De autonomía de un nombramiento de sus titulares para que no los puedan remover libremente por presiones el propio fiscal y que tengan garantizado su presupuesto para poder actuar correctamente. Porque si estas fiscalías se vuelven incómodas, la forma en que los puedes apretar es o corres a los titulares o le cierras la llave. Entonces, ¿cuáles son estas fiscalías que son, desde mi punto de vista, las vitales a blindar? Por un lado, obviamente, la Fiscalía Anticorrupción que hace todas las investigaciones de casos de corrupción de la administración pública o de gente en el sector privado involucrados en actos de corrupción. La Fiscalía de Derechos Humanos, pues tenemos un problema mayúsculo en el país de violación de derechos humanos en donde muchas autoridades han estado involucradas, incluyendo el ejército. Y que tú tienes que blindar a la autoridad encargada de investigar estas violaciones para que no vayan a tratar de callarla por razones políticas. El otro fiscalía es la fiscalía electoral, la FEPADE, porque muchos de los delitos que se cometen de actos de corrupción de funcionarios públicos tienen que ver con sacar dinero del erario para destinarlo a la elección. O usar incorrectamente programas sociales para beneficiar a algún partido político. Si el fiscal que está haciendo esas investigaciones empieza a ser incómodo, la probabilidad de que se vuelva una moneda de cambio en las negociaciones entre su jefe, el fiscal general, y la clase política es alta. Tú lo tienes que blindar al establecer, al igual que en las otras fiscalías, un nombramiento que sea con ratificación del Congreso, del Senado, y en donde haya causales muy específicas de su remoción y no los puedan quitar solamente porque se les da en gana. La otra, la última, tiene que ver con la visitaduría, que el PAN la llama en su modelo inspector general, que es el área de la fiscalía especializada en investigar casos de corrupción al interior de la propia fiscalía. Podemos imaginar, como ha pasado, pues lamentablemente, recientemente, que quienes hacen las investigaciones, el visitador, por ejemplo, anterior, pues hace investigaciones de casos de corrupción al interior de la Procuraduría y pues por hacer su trabajo le muestra la puerta. Nosotros tenemos que blindar para que no ocurra este tipo de situaciones. Y eso es donde viene la diferencia. El PAN agarra estas propuestas y las mete en su iniciativa y establece además que el que vaya a ser fiscal general de la República tenga la prohibición de haber ocupado algún cargo directivo partidista en los últimos seis años. Y que sí, el que está ahorita como procurador será el fiscal, pero hasta el 30 de noviembre del 2018. De forma tal que el nuevo fiscal, cuando se nombre en su momento por parte del Senado, dure siete años en el cargo, los fiscales especiales cinco, ninguno con posibilidad de reelección. Y que sean, en caso de que se tenga que remover, porque así se considere, ratificada la remoción por parte de las dos terceras partes de los integrantes del Senado. Lo cual trata de proteger de presiones políticas tanto al fiscal como a sus fiscales especiales. Y eso no rompe en ninguna forma lo que algunos críticos en su momento, en el 2014, dijeron. Es que eso va a romper la unicidad del Ministerio Público. No podemos tener distintos Ministerios Públicos Autónomos. Lo que se nos olvida a esos que argumentan es que la propia Corte ha establecido que lo que es la unicidad es la unicidad de la función, no del órgano. La función puede estar desempeñada por distintos órganos. En este caso, las distintas fiscalías adscritas a la Fiscalía General. Entonces, y la última propuesta que ha sido la del PRD es una propuesta que, aunque trata de abordar varios de los temas, creo desde mi punto de vista que el defecto que tiene es que, como no corrige en materia constitucional esta parte de blindar el nombramiento del fiscal, de los fiscales especiales, digamos que acepta implícitamente lo que presenta el presidente, pues todo lo que contempla en su ley general, en su propuesta de iniciativa de ley general de la Fiscalía General de la República, se queda corto porque no tiene este blindaje constitucional. Creo que en los próximos meses será fundamental tener una discusión seria de cuál es el modelo que se tiene que tener para que entonces se pueda escoger en su momento al que tendrá que ser el fiscal y a los titulares de estas fiscalías especializadas de las que he hablado, porque todos esos son componentes fundamentales de un sistema nacional anticorrupción que tiene que, para que funcionar, tiene que empezar a quitarse esa tentación de politizar la aplicación de la ley, las investigaciones, y tiene que rebustecer la capacidad de transformación de esta institución, de la fiscalía, para ir protegiendo a los buenos elementos, capacitarlos, con todo respeto, no tener solo abogados, sino gente que tenga capacidad de inteligencia financiera, computacional y demás, porque en el mundo lo que uno observa es que donde ha funcionado mejor estos cuerpos para hacer las investigaciones, son cuerpos multidisciplinarios, muchos de ellos nombrados con base en el mérito y no con las conexiones políticas. Pues ahí lo tiene, de verdad está bien complicado, pero muy bien ilustrado por Marco Fernández, como usted lo acaba de ver, investigador de México, evalúa también el tecnológico de Monterrey. Gracias por traernos este tema. Muchas gracias. Desde luego estaremos muy atentos de lo que pase, porque como tú lo has mencionado, son posiciones clave para corregir errores, añejos en este país. Pues qué más da si se tardan un mes, dos o tres o medio año más, si con lupa van a hacer este trabajo, se va a escrutar, digamos, el trabajo y la mejor propuesta es la que llega y se concreta. Sí, celeridad legislativa para sacar instituciones a modo, eso no puede ser aceptable. El país ya ha sufrido mucho de eso. Así es. Pues gracias, gracias Marco por tu participación otra vez en el programa 3Sempa. Gracias desde luego a la red por la rendición de cuentas y por supuesto...